Conversamos ahora con José Luis Bravo, es el responsable de las distintas exposiciones que se realizaron en el Colegio Yapeyú con el nivel secundario. Bueno, yo creo que muy positivo. Este formato nuevo de hacer cinco espos diferentes trajo a mucha gente, vinieron muchos papás, han podido compartir momentos con los chicos y los chicos demostrar todo lo que saben. Por ejemplo, la primera expo que hicimos fue la expo orientaciones, donde se mostraban las dos modalidades a través de la fabricación de un producto elaborado, partiendo de la materia prima y todos los procesos físicos y químicos para elaborarlo, como así también todos los departamentos que corresponden a una empresa y que tienen que ver con la orientación de economía y gestión de las organizaciones. Después, la expo de matemática, que nos sorprendió porque se llamaba Pitágoras y Euclides, Restomat, o sea, los padres venían, se sentaban en un restaurante y le traían un menú y los menú consistían en resolver ejercicios matemáticos de distintos niveles de dificultad. Con la ayuda de los mozos, que eran nuestros alumnos, y cuando requerían de alguna fórmula o receta, iban a la cocina a buscarla para poder resolverla. ¿El hecho de hacerlo menos general y más particular, les dio mejor resultado? Sí, porque yo creo que todo en un mismo día el padre no puede llevarse la impresión de todo lo que pueden llegar a saber los chicos de cada una de las cosas. Y en cambio, al hacer las temáticas y abarcando las distintas áreas, esto hace que el padre pueda apreciar mejor esto. El otro día sucedió lo mismo con Ciudadanía Digital o con las espaldas que cargan la historia. Bueno, realmente fueron unas espos que me mostraron mucho de todo lo que se da acá en la escuela y se hizo como una especie de show también y donde los chicos mostraban también sus talentos, que eso es muy importante. Gracias por compartirlo entonces con la audiencia. Bueno, no hay por qué.